...concursar a Las Palmas, no nos quieren aquí, pero es que resulta que siendo de Agüímez, cuando vamos a concursar el concurso de Agüímez, tampoco nos quieren allí. Así que, para solucionar esto, vamos a dividir a la murga. La mitad, por aquí, van a ser la Serenca Inquieta. Y por aquí, es una murga nueva, que tiene sede en Las Palmas, va a participar por primera vez con nosotros aquí, y se llama Las Palmitas. Para todos ustedes, Las Palmitas. Lo ha explicado Ana, esto es algo habitual, que se utilicen algunas murgas. Esta es una noche grande para los murgueros, y de otra manera, estar en la final, ¿verdad? Es una noche especial, se ha trabajado mucho para llegar a este gran día, y solamente unas pocas pueden tener la suerte de pisar una vez más el escenario del Parque Santa Catalina. Bueno, tan importante es estar, claro que sí, porque al final se trata de un concurso y todo el mundo quiere ganar. Las murgas, cuando están en la final, ¿estarán ahí de público o estarán en casa viendo? Sí, seguramente están en público y apoyando a cada una de las murgas participantes. Estamos ahí pendientes de que aparezcan esas dos murgas, esa murga nueva en Las Palmas de Gran Canaria, Murga Las Palmitas se llama, y por otro lado, lo que ha dicho Ana, la directora, la serenca inquieta. La palma, la palma, la murga de Las Palmas, la madre que nos parió. Con cúlsa morena, güey, me paga la interpretación, la palma, la palma, la murga de Las Palmas. La palma, la murga de Las Palmas. Venimos dispuestas a cantar al recurso de la capital, llegan Las Palmitas. Esta noche van a disfrutar de una murga de Las Palmas, de las que critican. Una coser, una coser, aspirada, aspirada, la canción con interpretación, le daremos calidad al concurso, ya verás, atención, que empieza mi actuación. Porque no hay carnaval, la fiesta hay que disfrutar, las murgas de aquí siempre se van a matar, porque este carnaval es muy distinto de la capital. Ahora mi canción, te daré la explicación. Le paseo por el pueblo, en algo yo me he fijado, y es que mi atención llamo, el tema de los ensayos. Las murgas capitalinas se lo toman muy en serio, aquí un ensayo es un completo cachondeo. Aquí entre los murgueros somos gente respetada, aquí se respetarán si hay por medio unos cubatas. Y si hablo de movimiento, debe ser sincronizado, aquí solo lo logró el cómodo minichano. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta, qué buena esta burga, qué maravilla que está! Personas muy puntuales, cumplimos con los horarios, aquí puntuales son para fiestas del rosario. Yo ensayo por cuatro letras, entendibles y curradas, ustedes ensayando y no están armonizadas. Estos son los pitos en las murgas de Huime. Pitos en las murgas de Las Palmas. Ahora vamos a comparar a Huime y la capital, aunque siempre algún concejal en los dos signos la caga. En la capital tenemos un auditorio precioso, con vista a las carteras, es un sitio muy lujoso. El auditorio de Huime, te lo digo con criterio, ya tiene su propia pista como la del cementerio. Por sus centros comerciales, la Palma siempre está llena, está el de siete palmas, el muelle o la arena. En Agüime no hay ninguno, y lo vemos necesario, porque el que más cerca queda es el que es tan vecindario. Los carnavales de Agüime, tienen montones de murgas, la Palma también las tiene, pero en mi tan solo hay una. Pero hay algo en común, y en los dos sitios coincide, que siempre gana el concurso una murga de Agüime. En el concurso de Las Palmas, la gente está indigna, la burga de los serenques, gana siempre a participar. Muchos dicen que tienen truco, que copian de las chiribotas, y yo creo no es para tanto, en el auditorio de Agüime lo vi. Me gustó su nuevo espectáculo, y amado contigo aprendí. Olé, de la burga de las serenques quietas, no tengo nada que decir. Qué cuerpazo, qué modelazo, las que tienen cantando allí. Se vean todo el año ensayando, para concursar en las Palmas, y luego van para el Agüime con su gran voz y coreografía. Y la pobre ganan cifras, porque ya no hay premio de armonía. Yo la playa, la cantera, ustedes el soco negro. Azul es nuestra bandera, ustedes la ven tolera. Y la bandera, y la bandera, la del soco dónde está. La ventolera, la ventolera, la mando pa' acarrizar. Tanto a Tito Rosales, como a Javier del Serenque. Existen nuevos implantes, de cabellos y de dientes. Lo de Tito es por los premios, que ha ganado últimamente. Lo de Tito es por los premios, que no gana últimamente. Lo de Javier es evidente. El requisito es lo Serenque. Serenque. La finaliza, en nada, mi canción. Te lo diría, que desde Agüime cantaría yo. Junto a las Murgas, y sin armonizar. Hoy ganaremos. He demostrado lo que es calidad en el concurso. Pulga a las Palmitas. No hemos echado de menos esta noche el parque. Aunque este escenario de las Palmas sea más grande. Más grande es ver cómo nuestro pueblo lagantero se vuelca por sus tiendas y por todos sus murgueros. A mí no ocurre lo que pasa allá el año pasado. En mi ciudad los mogollones quisieron quitarlos. Vecinos que poco a poco se cargarán las fiestas. Después de tantos años por el ruido se quejan. Que desde aquí yo miro a esa grada de al lado. Como esa afición con su patata está quemando. Aquí nadie se queja esto una vez al año. Disfruten de la fiesta, el carnaval está empezando. Disfruten ya que va a empezar el carnaval. ¡Santa Catalina! Segunda canción de ella. Te va a hacer en Quinquietas. Qué bonito por cierto el parque de Santa Catalina. Fácil, fácil. Ahí hay siete, ocho mil personas. Y a lo largo de la noche pueden llegar a veinte mil. Porque se van rotando según vayan participando cada una de las murgas. Espero que hayan disfrutado este ratito. Nosotras sí que lo hemos hecho. Venimos con esa ilusión nada más. Disfrutar que es lo importante de este carnaval. Fuera riñas. Fuera problemas, por favor. Que esto dura un mes. Y tenemos que estar todos unidos. Las palabras de Ana, la directora. En clara apelación a que se ponga. Para que no se la sepa. Que se ponga de pie para que se la prenda. Para los que ya se sepan la salida. Que se pongan de pie para bailarla. Y nada. Mucha suerte para todos. Y a disfrutar del carnaval que está empezando. Que quería decir que tiene buen rollo. ¿Qué te ha parecido Víctor la segunda canción? Pues la verdad que ha estado interesante. Una puesta en escena donde han criticado a sus propias murgas compañeras en el municipio. Y luego con ese pequeño guiño criticando a los vecinos del Parque Santa Catalina. Comparándolos con el de la Villa de Agüemes. ¡Bravo! 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 enanno reflexión y